17.13, momento de salir de la trepidante actualidad. ¿Te parece bien que la definas, Nico? Sí, yo qué sé, boludo, hay un montón de... Tenemos un idioma muy rico, no me pasas a preguntar por acá, boludo, qué digas. La vertiginosa actualidad. ¿Te parece bien, Nico? Qué vocabulario. Está bueno eso. Está bien definirla así. Avanzana, avanzana, no otra. Lo cierto es que para salir de la trepidante y vertiginosa actualidad hemos decidido hablar con dos amigos que además nos encanta lo que hacen que ya los hemos entrevistado en la oportunidad que sacaron su libro La Tercera. Es verdad. En esa oportunidad lo hicieron de manera conjunta. Sí. Muy buen libro. Obviamente hablando de La Tercera, no hace falta ni que les explique de qué trata La Tercera. Ustedes saben. Y ahora han decidido sacar cada uno un libro que se intercambia en el prólogo, ¿no? Es decir, Gastón Edul publica Revolución Messi, ganar un mundial y reinventar un deporte, La Aventura de Leo en Miami, el prólogo es de Alejandro Wall. Sí. Y el otro libro, en cuestión es Revolución Escaloni, un viaje por la formación del entrenador campeón del mundo, el prólogo es de Gastón Edul. Así que en este cruce permanente y lindo que se ha dado entre ambos, me permito darles la bienvenida a Ale Wall y a Gastón Edul. ¿Qué haces a Ale, Gastón? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Digo yo porque estaba esperando que lo dijera a Gastón. Porque a Gastón le llega tarde. No, no, yo dejé a Alejandro, por ejemplo, dejé a Ale. Pero están cordiales. Esto cuando los dos jugadores piensan que va a ir el otro y ninguno va a la pelota. Claro, literal. Exactamente, literalmente. No le agarro ninguno. Gastón, ¿vos estás ahora en el United States o América? Yo estoy literalmente en el hotel de la selección y hablando de Escaloni, hace un rato estuvimos con él acá, a 20 metros. Bien. Acá me está pegada la selección. Es más, en 15 minutos por ahí entran Montiel y Armani, que son los que faltan llegar y ya se completa el plantel para la Copa América. Ah, excelente. Bueno, está muy bien. Conectalos. Claro, si están ahí, pásanoslo, Gastón. Cachete un minuto para hablar mano a mano contigo y le paso el retorno. Totalmente, de una. Bueno, vamos a arrancar por Gastón, que está en Estados Unidos ahora, arrancando por Revolución Messi. ¿Cuánto cambió el negocio y el fútbol en los Estados Unidos, la llegada de Messi a ese país? Muchísimo, Diego. Yo tuve la oportunidad de viajar varias veces a Miami, esa es la cobertura de Messi, desde que llegó hasta hace pocas semanas. Y es increíble cómo involucionó. Es más, me pasó algo raro cada vez que vine y es lo siguiente. A los estadounidenses, a los gringos, a los yanquis, como decimos nosotros, no les interesa casi nada lo que pasa afuera del país culturalmente y todo lo que pasa adentro. Entonces, cuando Messi llegó, fue más una revolución de los latinos de Miami, explotando la cancha, que otra cosa. Y con el paso del tiempo, cuando los gringos se dieron cuenta que el mejor jugador de la historia del mundo estaba jugando en su país, empezaron a darle cada vez más importancia. Mirá, yo estuve en Los Ángeles, en el Paseo de la Fama, la cara de Messi gigante. En Nueva York vas a Ten Square, la cara de Messi gigante. Acá vas al centro donde juegan los Miami Heat, la cara de... Es como que hay un argentino en cada epicentro turístico de todo Estados Unidos. Y eso habla de que Leo, no sé, va más allá de lo deportivo. Para mí, atravesó culturalmente el marketing, en el país del marketing, y es una especie de figura como si fuese Michael Jordan, pero trasladado a otro deporte. Es espectacular lo que hizo Messi acá. Claro, mirá, bueno, poniendo a la altura de Michael Jordan y lo que significó y lo que significa para el deporte mundial, y también en cuestiones de marketing, porque Michael Jordan revolucionó el mundo del deporte. Claro, la pulsidad es. Con el marketing, definitivamente. Ale, respecto a Leonel Scaloni, hay algo que me gustó o me interesó mucho del libro, y es cómo la cabeza futbolística de Scaloni, ese tipo que nosotros vimos que termina siendo el técnico campeón de la selección argentina, y por el que, no sé ustedes dos, pero yo al principio no daba un mango, termina siendo una figura central. Ahora, ¿qué hechos en la vida de Scaloni crees que lo fueron preparando para lo que terminó siendo? Bueno, toda la carrera futbolística de Scaloni es como que la teníamos un poco al costado, porque no fue un futbolista que veía, no era llamativo, no era un jugador vistoso, era más bien un jugador todoterreno, y es bastante impactante cómo ya en la etapa como futbolista, y sobre todo en la etapa en Italia, en donde él no tiene un protagonismo muy fuerte, en Lazio, en Atalanta, que es el final de su carrera, empieza a abrirse una cabeza de un tipo en donde empieza a mamar mucho de ese tacticismo italiano. Eduardo Reja fue uno de los entrenadores que tuvo, él se referencia mucho en Carlo Ancelotti, y me parece que en esa búsqueda, incluso hablando con muchos de los que fueron sus compañeros, también en Deportivo de la Coruña, hay algo de la formación de Scaloni, que es un entrenador extraño, pues un entrenador que empieza su carrera en la selección argentina, y encima sale campeón del mundo. Empezó por atrás Scaloni, es muy impresionante, pero después hay como marcadas determinadas situaciones, sin dudas el paso con José Pekerman en la selección argentina, y hay una figura que me parece muy fuerte para mí, que es la figura del padre, de Chiche, de Ángel, que es de algún modo alguien que lo va marcando desde muy pibe, ni te diría hasta llegar a la Coruña, lo va siguiendo. ¿Pero futbolísticamente? Futbolísticamente, en términos de que ellos crecieron en un lugar, en Pujato, en donde en esa ruta 33, es una ruta absolutamente futbolera. Al lado nació Sampaoli, y era amigo del padre. Rosario es una cuna del fútbol, y el padre era un fanático del fútbol. Hay un episodio que yo reconstruyo, yo estuve en Pujato hace un tiempo, y es que él va a ver, de muy chiquito, con un directivo de Esportivo Matienzo, el club de Pujato, en donde él jugaba, en donde el padre era dirigente, va a ver pibes para verlas de otras ligas, en otro pueblo, ahí de Santa Fe, y le dice a uno de los dirigentes, a uno de los técnicos que había ido a ver, le dice, fíjate el once. O sea, ya de muy pibe entrenaba mucho esa mirada futbolera, y después es bastante impresionante. El técnico de La Coruña tiene una polémica pública con él, y le dice, si quieres ser entrenador, que haga el curso, y sea entrenador. Bueno, es como hacerte un partido a las selecciones. Te iba a decir que es la misma, pero lleva al fútbol. Javier Irrueta, si quieres ser entrenador, que haga el curso, y sea entrenador. Bueno, lo hizo. Lo hizo, y será campeón del mundo. Estamos hablando con Alejandro Wall, que es el autor de Revolución Scaloni, un viaje por la formación del entrenador campeón del mundo, publicado por El Planeta, más que recomendable libro, al igual que el de Gastón Edulco, quien también estamos ahora. Gastón está en Estados Unidos con la selección argentina. El libro es Revolución Messi, ganar un mundial y reinventar un deporte, la aventura de Leo en Miami. Gastón, vos antes decías la comparación en cuanto a lo que significa y el marketing que hay con Michael Jordan. Michael Jordan, entre tantas cosas, quedó inmortalizado por un documental que en pandemia nos devoramos todos, que es The Last Dance, que cuenta justamente toda la carrera de los Chicago Bulls, pero en particular el foco en ese The Last Dance, en ese último torneo que los Chicago Bulls terminan ganando con Michael Jordan a la cabeza. ¿Cómo está viviendo Messi su Last Dance? Porque claramente este es su Last Dance. Bueno, él lo está viviendo de una manera también con la que para mí no vivió nunca en su vida, que es orientado hacia otro lado. Leo lo deportivo nunca lo dejó de lado, está claro. De hecho lleva 26 goles y va a ser goleador histórico de Inter Miami en muy poco tiempo. Hubo 15 partidos este campeonato, hizo 12 goles. Pero es cierto que lo está viviendo desde otro lado. Messi, por ejemplo, lo que hizo ayer, hizo hoy acá en este hotel, es manejar su auto, estacionarlo a 15 metros en una playa de estacionamiento, caminar esos 10 metros con un bolsito y que nadie se lo haya tirado encima. Yo he visto cómo Messi en otros países tenía que entrar con el micro directamente adentro del hotel porque no podía ni respirar. Entonces, el libro trata de retratar un poco el cambio de vida de él. Hay una anécdota de Ustari que fue a comer con él un bodegón acá en Miami y nunca nadie se dio vuelta a mirarlo. Y tuvo una charla en la puerta del restaurante porque estaba lloviendo, estaban esperando para no mojarse y entrar después al auto. Y él nunca pudo estar en la vía pública de que es el mejor jugador del mundo hablando bajo la lluvia. Y acá lo puede hacer, así que es ambivo. Por un lado, es el hombre más fuerte del marketing deportivo en el que los referentes de todo rubro de Estados Unidos van a verlo a él. Desde Kim Kardashian, del lado mediático, Will Smith, Daddy Yankee en el rubro de la música, LeBron James, el mejor jugador de NBA. Tiene esa parte de estrellato y la otra parte de tranquilidad. Bueno, claramente esto es lo que eligió. Claro. Ale, cuando pensamos, estaba pensando en, volviendo a Escalón y me quedé con esto que decías, que es un chabón que empezó por el final. ¿Hay en esa cabeza de él alguna proyección de cómo piensa seguir ese camino inverso? No, no por lo menos que la podamos pensar ahora de cuál puede ser un desafío para Escaloni. Puede ser difícil encontrar un desafío ahora. Sí, pero bueno, hay entre... Carlo Ancelotti, que es su referente, sigue encontrando desafío y viene de ganar una Champions. Es lo que me parece que tenía también en esa cabeza de formarse con la selección argentina y sobre todo con Pekerman, es que tenía muy claro desde hacía mucho tiempo también qué había que hacer con la selección. Escaloni es un no la vimos en serio. Es decir, yo bebí todas las conferencias de prensa de Escaloni desde que asumió y son muy reveladoras en ese aspecto. Y me parece que muchos también estábamos negados a escuchar qué es lo que él decía. ¿Cuando mirá para atrás conectando los puntos? Sí. ¿En qué? La primera conferencia de prensa, él se pone como objetivo decir nosotros acá venimos a ser jugadores de la selección y a que el próximo entrenador tenga una variable de jugadores que sepan qué es ponerse la camiseta y a construir un grupo. Hay una cosa que me dice Valdano en un momento que es que habla de un liderazgo ecológico, de un liderazgo ambiental, porque había que abrir las ventanas de la selección argentina y generar un nuevo ambiente que estaba muy viciado desde Rusia 2018. Y el trabajo que hace, incluso contado por algunos de los jugadores convocados en la primera convocatoria con Guatemala, en Los Ángeles, te iba a jugar con Guatemala otra vez, te cuentan un poco ese trabajo y esa tarea que él hacía de generar un ambiente y un clima que sea un clima mucho más confortable. ¿Te acordás que cuando empezó Messi no estaba? Messi llega recién en 2019, vuelve a la selección, genera un clima más confortable. Y hay una entrevista que le hace Christian Grosso en el diario La Nación, en 2006, antes del Mundial de Alemania, a donde Scaloni llega después de haber estado seis meses en Wetsham en una parada que solamente fue para llegar al Mundial, porque Peckerman le había pedido que vaya a jugar de cuatro a algún equipo y él se va a la Premier. En esa entrevista con Grosso, yo digo ahí que son las escrituras sagradas de Scaloni. Era jugador de la selección, no era un jugador importante de la selección, marca qué es lo que había que hacer con el grupo, cómo había que conformar hermandad dentro del grupo, da determinadas pautas de cómo había que tratar a Messi, que iba a debutar en ese Mundial, iba a ser su primer Mundial, y él ya hablaba de Messi como si fuera él un tipo grande, diciendo hay que cuidar a Messi, viene una lesión, hay que hacer esto. Él tenía muy claro como futbolista qué es lo que había que hacer en el grupo y entonces creo que él sabía lo que había que hacer con una selección. Distinto podría ser un equipo, ¿no? De acá en adelante. Claro, claro. Gastón, volviendo al tema de Messi, hay un capítulo que vos hablás de eso, se llama el capítulo con L de líder. ¿Messi fue el mejor jugador del mundo antes que ser líder? Sí, sin dudas. Primero le llegó a ser el mejor jugador del mundo y después le llegó a poder ejercer un liderazgo de un lugar a que le quede más cómodo. Al principio se lo pedían y yo creo que tanto no le salía o lo hacía de otra manera. Muchos decían Messi es un líder silencioso, con otros rasgos. También es cierto que ahí él estaba por debajo de figuras referenciales como Macherano en la selección y él con la comparación inevitable de ese entonces con Maradona en la que llegó a tener una impronta más fuerte desde más chico más allá del juego, lo presionaron. Después llegó, yo creo, el liderazgo cómodo de Messi natural con el paso del tiempo, hasta convertirse en lo que es hoy. Es más, yo veo hasta inclusive cambios en el liderazgo de Messi desde hoy hasta la Copa del Mundo y ya cuando habíamos visto en la Copa del Mundo su personalidad había mutado, no era la del 20-21 de la Copa América. Es como que él siguió aprendiendo y creciendo y fortaleciéndose aún cuando ya estaba entrado en los últimos años de su carrera. Primero le llegó a ser el mejor jugador del mundo y después tener que ser el líder y ejercerlo bien, con comodidad. Cuando Messi no esté, ¿cuánto crees que se va a sentir esa ausencia? Más allá de la selección argentina y de lo que representa para la selección argentina. Me refiero al mundo del deporte. Incluso te salgo del fútbol en sí que es el principal exponente. Bueno, el duelo de Messi en Europa ya lo estamos transitando en esta Champions en la que no se habló de Messi y se habló de Bellingham, de Mbappé y de Vinicius. Es decir, los europeos ya tienen asimilado que Messi no está. Los europeos. Ahora, para América va a ser mucho más difícil. Para la selección argentina ni hablar. Lo vivimos en la última gira de la selección en marzo por Filadelfia y Los Ángeles que había un equipo campeón del mundo jugando y se habían vendido 9.000 entradas porque la gente devolvió todo porque no estaba Messi. Leo se transformó en un espectáculo por sí solo, ¿no? Más allá de la gente que no entiende tanto de fútbol va a ver a Messi. Como quien no le gusta la música pero tocan los Stones cerca y todos sabemos que si tocan los Stones hay que ir a verlo, digamos. Es así como una cuenta pendiente que todos tienen. Es muy bueno lo que cuenta Gastón en su libro porque, claro, él tiene que lidiar muchas veces con los entrenadores de los distintos equipos a los que ha cubierto en su carrera para no dar el equipo antes porque quizás te expone al rival. Claro. Bueno, vos ahí contás, Gastón, qué te pasó en Inter Miami respecto a adelantar el equipo, ¿no? Fue tremendo. Claro, siempre la discusión del periodista con el técnico. La discusión con alguien cuando uno adelanta el equipo es con el técnico. A mí me ha pasado con el calón y siempre lo cuento. Ahora, en Inter Miami dos o tres veces adelanté el equipo la mañana a la mañana y el equipo jugó a la noche. Y claro, a veces Messi no jugaba. Y el problema era con el Inter. ¿Por qué? Porque bajaban el precio de las entradas pero se arrumbaban y volvían entradas. A mí me ha llegado a llamar alguien de Inter y me dijeron, por favor, nosotros pedimos que no digas más nada porque nos mata. Porque era el meme de no me quemé todo el tiempo. Claro, porque provocabas un crack económico, digamos, con la ausencia de Messi. Exactamente. Es decir, fíjense que ahí había un interés económico, no deportivo, porque Messi impacta directamente en ellos. Es diferente. Acá la gente no va a ver a su equipo como en Argentina. Acá la gente va a ver a Messi. ¿Y cómo cambió el negocio del fútbol en Estados Unidos y en particular del Inter de Miami con la presencia de Messi? Todo. El Inter es el equipo hoy más popular a todo deporte de Estados Unidos. El Inter Miami. ¿De cualquier deporte, decís? Sí, sí. En marketing, sin duda. Yo he visto sus camisetas en todos los locales de Adidas de todos Estados Unidos. Carteles del Inter Miami en todo Estados Unidos. Cuando antes que un equipo de fútbol tenga su lugar de trascendencia y no sea un equipo de básquet, no sea un equipo de la NFL, es inexistente. Por eso digo que Messi elevó a la MLS. Acá lo que no se sabe qué va a pasar es si después de Messi, cuando Messi se retire, sigue el crecimiento de la MLS o no, o muere con Messi esto. Eso es lo que no se sabe. Yo no estoy tan seguro. Claro. Estamos hablando con Gastón Edul. Gastón ahora está en Estados Unidos cubriendo a la selección. El libro del que estamos hablando es Revolución Messi, ganar un Mundial y reinventar un deporte, la aventura de Leo en Miami. Tengo una más, Ale, respecto a la cabeza de Scaloni que vos contabas, que tiene una gran admiración por Ancelotti, pero que a la vez es un Peckerman boy. O sea, tiene esa formación. Y pensaba que en esta media obsesión, a veces medio ridícula de los que somos muy futboleros, tratar de ubicar a las personas en una escuela. Mira, ¿encontraste la forma de ubicar a Scaloni en alguna escuela futbolística? No, porque es un entrenador absolutamente pragmático y me parece que ese sentido creo que tiene que ver la admiración con Ancelotti. Yo ahí planteo una cuestión de una respuesta que él da en un momento acerca de Bilardo Menotti y él nace desde, primero, más allá de haber pasado por estudiantes y de tener una identificación obviamente con estudiantes porque lo tuvo al profe Córdoba en un equipo bastante mítico de estudiantes de esos 90. Sí, claro. No termina de tener una identificación. El festejo del yoga de Palermo en la cancha de arriba. Claro, exacto. Él está ahí, él está ahí, se forma ahí. Él no tenía, no termina de tener una identificación con ninguno de los dos. De hecho, Menotti termina como director de selecciones y tiene una charla. y de algún modo es un entrenador que nace sin esa mochila de todo lo que significó en la Argentina porque nace sin narrativa. De hecho, nace sin defensores Scaloni. O sea, tenía críticos pero no tenía defensores. ¿Quién se jugaba por Scaloni en 2018? Nadie. Nadie. ¿No? Entonces, de algún modo él creo que utiliza eso como un pragmatismo y de hecho lo hace tanto que él nace con una idea que es la de un equipo directo, un equipo con transiciones rápidas, un equipo veloz, hasta que empieza a darse cuenta. Vuela, vuela, presidente. Claro, pero empieza a darse cuenta que tiene jugadores para otra cosa y ahí voy contando un poco también esa metamorfosis con algunos de sus asistentes en el cuerpo técnico en donde empiezan a ver que tenía una selección de 10. Todos eran 10. Claro. De origen eran 10. Paredes era 10, Enzo era 10, De Paul, De Paul era 10. Después ocupaban otros roles dentro del equipo y entonces la mirada pragmática es tan interesante que él empieza a modificar la forma de hacer jugar a la selección argentina a partir de los jugadores con los que contaban. Y bueno, la selección argentina que deriva primero en la Copa América después en el Mundial. Me gustaría para el final ya que cada uno escribió el prólogo del libro del otro arrancando por vos Gastón ¿Qué es lo que te gustó del libro de Ale de Revolución Scaloni? Bueno, que él se haya tomado el trabajo de ir a Pujato y ir tan atrás en el tiempo para entender por qué Scaloni llegó donde está ahora y que no es casualidad me parece lo más importante sobre todas las cosas ¿saben por qué? Porque de Scaloni ahora hablamos todos pero no conocemos mucho de él del pasado de él es una persona a la que no se sabe mucho en el pasado porque no lo teníamos presente en la agenda total pero ni de cerca entonces poder hacer eso es como no es redescubrirlo es descubrir a Scaloni una vez que fue campeón del mundo a mí me parece muy interesante cualquier futbolero de ley tiene que leerlo sin dudas Ale del libro de Gastón de Revolución Messi a mí me gusta mucho primero porque fue con procesos paralelos y me interesa mucho de esta explosión ustedes nombraron a Michael Jordan y la verdad que el paralelismo es muy interesante si uno se pone en esa década del 80 con Michael Jordan y con las zapatillas explotando y demás todo lo que va contando Gastón respecto de determinados episodios incluso desde la llegada de ese momento en el que Beckham se despierta y tiene la noticia de que Messi llega finalmente a Inter hasta el momento este como el que contaba con Ustari hasta otros momentos de cómo impacta en el negocio mundial Messi lo hace un libro muy de época muy interesante en el sentido de ver al fútbol y ver a una figura como Messi no solamente como un futbolista me parece que Messi se está conformando en algo que lo excede por completo si les gusta el fútbol estos dos libros son más que recomendables y deberían estar en sus bibliotecas uno es Revolución Messi de Gastón Edul ganar un mundial y reinventar un deporte la aventura de Leon Miami el otro es de Ale Wall Revolución Scaloni un viaje por la formación del entrenador campeón del mundo libros repito obligados en la biblioteca de cualquiera que guste del fútbol y además de un momento tan particular del fútbol argentino que en algún momento vamos a extrañar yo sé que estamos confiadísimos estamos confiadísimos pero vivamos esta Copa América la vida es así la vida es así te preparás para ese momento Gastón piensen todos los años que estuvimos colgados de la Copa América en el 93 solo pónganse en ese lugar te preparás para ese momento en el que más allá de que las cosas se hagan bien y todo algún momento no nos va a ir bien eso va a pasar en algún momento y por eso hay que ser consciente de todo lo que se logró porque no tenemos que naturalizar todo esto que Argentina haya ganado los títulos consecutivos y que llegue como candidato a este bueno con el final que todos esperamos que puede llegar a pasar acá el 14 de julio bueno esperemos que así sea es Gastón Edule quien tuvo la gentileza de hablar con nosotros desde los Estados Unidos porque allí está la selección argentina Gastón un placer como siempre loco gracias por la entrevista gracias Diego por charlar con nosotros como siempre es un placer hablar con ustedes un beso grande un abrazo muy pero muy grande gracias por el lugar por favor un placer Ale querido ha sido un placer que estés con nosotros ¿cómo la has pasado? es mi tercera casa radial la verdad que sí porque te tengo bueno pasaron cosas era por abajo pero esta es mi tercera casa me encanta que digas eso porque así te sentimos sí yo me siento te sentimos casi un miembro itinerante del mejor país del mundo me gusta en la Copa América me quedo para distribuir cuando hay que pagar las cuentas sí exactamente ahí te vamos a sumar Ale vamos a hay un grupo de Whatsapp vamos a a seguir la lógica del capital socializaremos las pérdidas y nos quedaremos con las ganancias muy bien y así llegaremos lejos gracias amigos los quiero mucho Ale Vol un placer gracias nosotros también te queremos y un placer que has estado con nosotros Revolución Escaloni es el libro la fuerza del mejor país